Chavales Chavales, nuevo video del canal gaming Como estáis viendo, volvemos con una sección Que llevaba muchísimo tiempo Sin traer Llevaba 3 meses sin subir un video de este estilo Como ya sabéis, en este canal Siempre he hecho videos reaccionando Ya sea, acertijos, life hacks Cosas random, típicos test de vista Y llevaba 3 meses sin subir uno O sea, me acabo de dar cuenta ahora, no tenía ni idea ¿Qué nos trae hoy, Mayterifa? Pues bueno, antes de empezar con lo que os traigo hoy Tengo que haceros una gran pregunta Y es, ¿queréis más de estos videos en el canal? Lo digo porque han pasado 3 meses No me lo ha pedido la gente Pero en cambio los videos están muy apoyados Entonces es muy sencillo, si queréis que haya más Decidme en los comentarios, decidme Si, sube más, no, no me gusta nada, vete de aquí, fuera Dale un like si os mola, si no, no, ya sabéis Así que sin más dilación, vamos a dejarlo en 30.000 likes Es que es una verdadera bomba Vamos a empezar ya porque al final me voy por las ramas Y no empiezo el video, vamos, nunca ¿Qué es el video de hoy, Mayterifa? Porque los videos que traes son bastante raros El video de hoy se compone de dos partes Uno, acertijos que valoran qué tan brillante eres Parte número dos, acertijos que debes resolver para mantenerte vivo Primer video Tres acertijos que valoran qué tan brillante eres Antes de empezar, lógicamente los videos están los dos en la descripción Me callo 14 meses, vamos a verlo ¿Consideras que eres un maestro de la observación? ¡Claro que sí! ¿El razonamiento lógico y la intuición? Vamos a ver Malas intenciones Malas intenciones Una mujer invitó a su amiga a cenar Preparó puré de papas y carne asada Hay que fijarse los detalles Para el postre, cortó una manzana en dos Y le ofreció a la amiga una mitad con un poco de crema batida Han comido lo mismo Luego dejó el resto de la crema en un tazón aparte Ella comió la otra mitad de la manzana La amiga murió envenenada Pero ella sobrevivió a pesar de comer de la misma manzana A ver, aquí todo el mundo diría Es la crema Pero no va a ser la crema ni de coña Porque todo tiene truco, ¿no? O sea, aquí dirías pues la crema Porque es lo que le ha echado, ¿eh? Pero no tiene sentido porque hay... Bro, son test difíciles Respuesta El veneno estaba en la crema batida Ivano Osuna Peña Hay que ser pendejo para fallar el primer acertijo A ver si alguien ha fallado el acertijo Yo la fallé porque pensé que la respuesta era demasiado obvia Pues igual que yo, Alex Pues igual que yo ¿Sabéis qué había pensado yo? Yo había pensado que las semillas de su manzana estaban envenenadas Dos, lo que había pensado es que la carne llevaba un veneno Y la salsa esa random lo que hacía era... Te curaba, era la cura Al final era obvia Bueno, que sí, empezamos fuerte Un hombre llamado Tomás salió a pasear con su amigo Cristian Un domingo después de haber notificado a su hermano Daniel El sábado siguiente la policía halló a Tomás muerto en el bosque Daniel dijo que había trabajado toda la semana Cristian apareció vagando por la autopista Dijo que se había perdido en el bosque Apenas llegaron Y que acababa de encontrar el camino a casa Observa la imagen e intenta adivinar quién está mintiendo Os prometo, eh Que como diga Le ha matado a su amigo porque estaba en el bosque con él Y está mintiendo Me voy a rayar Porque esto no va a ser un test de inteligencia Va a ser un test de retrasados No, no sé qué decir Venga, voy a decir el amigo El amigo Respuesta Cristian está mintiendo ¿Cómo puede estar tan prolijamente afeitado Después de una semana solo en el bosque? Tres Espera, espera, espera Acertijos que valoran que tan brillante eres Pero, pero, escúchame ¿Sabes lo que son estos acertijos? Os voy a poner un acertijo de estos, ¿vale? Porque estos acertijos no son acertijos Lo que está haciendo este hombre es esto Hay dos gallinas en un corral Saca una gallina Y aparece un huevo ¿Quién ha puesto el huevo? ¿La gallina que tengo en el salón escondida? ¿O la gallina que está al lado del huevo? ¿Esos son los acertijos que están haciendo, bro? Adivina el nombre del asesino El señor Ronald Greene Un hombre rico que vivía en una hermosa casa en la calle Baker Ajá Fue secuestrado Sherlock Holmes tomó el caso Encontró una nota en la escena de... Eh, se me ha olvidado el nombre del primero Y men, escrita por el señor Greene Decía 2 de octubre, primero de abril, nueve de septiembre Me estás jodiendo, tío ¿En serio me vas a decir que el nombre...? No voy a coger un calendario para ver el 2 de octubre Primero de abril, nueve de septiembre Y sacar el nombre Porque me voy a rayar Sherlock sabía que, de alguna forma El nombre del asesino estaba oculto en la nota Los sospechosos eran los siguientes Jack Greene, hijo y heredero de la propiedad Carl Jacobson, un empleado del señor Greene Lisa Greene, la esposa de Greene Sherlock dedujo el nombre del asesino al instante ¿Y tú podrás hacerlo? Eh, pues sí, me haces perder el tiempo A ver, 2 de octubre ¿Qué es el 2 de octubre, bro? ¿El 2 del qué? No, es Carl 2 de octubre El 2 de octubre es la C Primero de abril La A 9 de septiembre La R 3 de julio La L Respuesta El secuestrador era Carl Jacobson Lo sabía El 2 de octubre Que no me lo expliques, bro Que no me lo expliques Que es lamentable Lamentable Get out, get out, fuera Adivina el nombre de la víctima y del asesino Venga, vamos Me está pareciendo muy lamentable este test, eh Me está pareciendo un insulto Estas son las pistas que tienes 1. Uno de ellos disparó Y asesinó a otro de los 5 2. Darío corrió ayer en la Maratón de Caracas Con uno de los hombres inocentes 3. Miguel evaluó convertirse en granjero Antes de mudarse a la ciudad 4. José es un consultor informático de primera Y quiere instalar la computadora de Bernardo La semana próxima 5. Al asesino le amputaron la pierna El mes pasado 6. Bernardo conoció a Lucas Hace 6 meses Oye, 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 bro Escucha, yo estoy viendo un vídeo 7. Lucas ha estado encerrado Desde que ocurrió el crimen 8. Darío solía beber mucho 9. Bernardo y José armaron juntos su última computadora 10. El asesino es el hermano de Lucas Crecieron juntos en Lima Ah, empiezo ya, vale Eh, chicos, un momento Tengo que leerlo A ver, uno de ellos disparó y asesinó a otro de los 5 Vale, pues uno es el asesino Vale Yo diría que el asesino es este Porque tiene los ojos muy reventados Este de aquí no es Porque al asesino lo amputaron la pierna el mes pasado Voy a decir que es este de fondo No me quiero comer mal la cabeza Estoy muy rellado, bro O sea, no quiero pensar tanto Vomito, vomito José mató a Miguel ¿Cómo lo sabemos? Lucas no es el asesino Es el hermano del asesino Darío no es el asesino ¿Pero no ves que no sé quién es Darío? El nombre está oculto en el arma Una noche de nieve Sherlock Holmes descansaba en su casa Junto a la chimenea De repente Una bola de nieve rompió su ventana Holmes se levantó Y miró por la ventana justo a tiempo Para ver a tres niñas hermanas huyendo Sus nombres eran Sol Rojas, Blanca Rojas y Rocío Rojas A la mañana siguiente Holmes recibió una nota que decía Busca a la culpable en la bola de nieve ¿Con cuál de las tres hermanas rojas debería hablar Sherlock Holmes? ¿Cómo se llamaban, bro? ¿Pero cómo se llamaban? Es que no me estás jodiendo Sol, Blanca, Rocío Mira, es que como sea Blanca No voy a decir lo que va a pasar, ¿eh? Como sea Blanca Blanca, Luis Blanca porque la bola es blanca La nota decía que buscara pistas en la bola de nieve ¡Qué nivel de mierda! Piensa creativamente Un hombre apareció muerto en un campo cubierto de nieve La única evidencia que había Era un rastro de huellas Entre dos líneas paralelas ¿A quién debería estar buscando la policía? ¿A Papá Noel? ¿A un pavo en silla de ruedas? Ah, no, claro Porque en la silla de ruedas no vas así Pero a Pedro pica piedra, ¿eh? Yo creo que a Papá Noel, ¿no? O un trineo No, si Papá Noel vuela Un pavo con una silla así Yo qué sé He dicho todo, bro A alguien en silla de ruedas ¡Qué mentiroso! ¡Pero sí lo he dicho! Y el de la silla de ruedas Mira qué mentira Es verdad, tío Las huellas del de la silla de ruedas es porque... Ah, no Pero si los pies van aquí, bro 7. No existe el crimen perfecto ¡Claro que no! ¡Claro que no! Un hombre adinerado vivía solo en una pequeña cabaña Como tenía problemas de movilidad Debían llevarle todo a su hogar El cartero estaba dejando una carta el jueves Cuando notó que la puerta principal estaba entreabierta Alcanzó a ver el cuerpo de un hombre sobre un charco de sangre seca En la entrada había dos botellas de leche El diario de lunes Un catálogo Volantes Y correo sin abrir Cuando Sherlock Holmes llegó a la cabaña Ordenó a la policía que arrestaran al hombre de los periódicos ¿Cómo lo supo? Bueno, chavales Meto corte y no me entero de nada Vale, chavales Estoy aquí Lo supo porque pone lunes, bro Y en su este pone jueves Diréis, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver Pero es que no me entero de nada Me da pereza enterarme Y como pone lunes y jueves Seguro que se se ha salido No lo he pensado, bro Si es que es una mierda Número 8 Viaje con contratiempos Dos amigos emprendieron un viaje a las montañas Pero solo uno regresó de las vacaciones Dijo que su amigo se resbaló mientras escalaban Y murió Después de investigar Un oficial lo arrestó Dijo Recibimos una llamada de tu agente de viaje Sabemos que asesinaste a tu amigo El hombre no le había dicho a nadie del viaje ¿Cómo supieron? Que era un asesinato Porque yo que sé No volverían el avión, tío, ¿no? Yo que sé, tío No habría pedido el ticket de vuelta Al billete Yo que sé, bro, tío El hombre había comprado un boleto de ida y vuelta Para sí mismo Si, bueno, la misma mierda que he dicho yo Que no había billete No, pero si es verdad que está subiendo el nivel ahora mismo 9 Todo saldrá a la luz eventualmente Ajá Un hombre llamado Esteban Llamó a la policía Y dijo que había encontrado a su amigo Leonardo Muerto en la orilla del mar Agregó que le había prestado su casa en la playa a Leonardo Durante una semana Sí En medio del verano de California Ajá Y que acababa de llegar de un mes de trabajo En la fría Argentina Cuando la policía llegó Supo de inmediato que él mentía Observa la imagen Y adivina el por qué Eh, bro, porque está colorado Respuesta Si es verano en California Es invierno en Argentina ¡Claro! El hombre tiene la piel bronceada Lo he adivinado sin saberlo Estoy sacando un 10 en un examen Que no estoy leyendo el enunciado Así que no estaba en Argentina Claro, my God Estaba en California 10 10 No tan obvio como parece Ajá Pongamos a prueba tus habilidades Venga, vamos Aquí tienes dos dibujos con una mujer cada uno Ajá Una de ellas ha vivido en la pobreza durante los últimos 10 años Ajá Y acaba de matar a un hombre para pagar una gran deuda Espera, espera He dormido 3 horas, no me enteramos ¿Podrás averiguar quién de ellas lo hizo? Os juro por mi p*** prima Que como sea el de la izquierda Es que no sé qué hago, bro Mira, como sea el de la izquierda Sorteo mis iPods Los sorteo y los regalo a alguien del vídeo La mujer A Las personas que tienen menos ingresos disponibles Tienden a gastar más en objetos Que las hagan parecer adineradas Como tacones altos Ropa que llama la atención Más aún si puedes leer el nombre de la marca Y mucho maquillaje A ver, subnormal Si me estás diciendo que era una era pobre Y que mata a un pobo para tener p*** dinero Pues quién va a ser el que ha matado al pavo Chavales, like, suscribiros para participar 11 ¿Puedes besar a la novia? Un hombre despierta de un coma de dos días Tras un accidente de autos Y descubre que tiene amnesia De pronto, dos mujeres llegan al hospital Una de ellas dice que es su esposa Y la otra dice que tienen hijos ¿Quién está mintiendo? Quiero decir una cosa Y es que Como sea la de la izquierda Porque está enfadada Os doy esto Que es un cargador de baterías Brutal ¿Cómo rentan mis vídeos? Vale, ahora vamos a tener lógica Pues yo digo que mienten a los hijos Porque si no hubiese tenido un accidente con los hijos Por decir algo, primo La mujer del vestido rojo Está mintiendo No tiene un anillo de bodas Vale, vale Te perdono Me parece bueno Buen detalle Con solo mirar esta imagen Y utilizar tus asombrosas habilidades intuitivas e intelectuales Deberás decirnos ¿Cuál de estas dos familias Es pobre? La de la izquierda Porque el niño rata de la derecha Tiene un jodido móvil Y un móvil vale mucho dinero La familia de la izquierda Es pobre Una familia de bajos ingresos Tiende a consumir alimentos más baratos Pero más calóricos Como la pizza A ver, es un normal Que en la derecha están comiendo una tarta Que es la misma mierda Solo para observadores sagaces Sherlock Holmes hubiera notado al ladrón de esta imagen En menos de un minuto Sherlock Holmes 2.0 Deberá ser tan observador como su maestro Mira, el ladrón va a ser esta Porque la tripa no lleva ningún feto ¿Por qué? Porque este chaval tiene un Camión en la camiseta Que este chaval es un normal Porque no sé cómo este chaval Pretende sacar ese camión Que es muy grande, tío La mujer del vestido amarillo Es la ladrona La pista indica que el ladrón No es el niño La tienda de juguetes No vende osos de felpa pequeños Como el que la madre tiene dentro del bolso ¿Por qué no lo vende, bro? Dime por qué no vende osos de juguete La tienda se vende balones Y la mujer de amarillo Esconde uno en el vestido Lo que le da la apariencia De estar embarazada Acertijos que debes resolver Para mantenerte vivo Vamos a hacer una cosa Si el primero me parece guapo Hago vídeo Y lo subo En cuanto este vídeo Este apoyado Y si el primero acertijo Pues me parece un acertijo De subnormales Dejo aquí el vídeo Y se acaba, ¿vale? Hay un gran oso pardo Justo delante de ti ¿Qué haces? Uno ¿Qué clase de pregunta es esa? Correría por mi vida Y gritaría pidiendo ayuda Por supuesto Dos Intentaría serme su amigo Tres Me haría el muerto Y esperaría a que no me note O cuatro Le dispararía No estoy jugando Intentaría serme su amigo No voy a comentar nada Segundo Me haría el muerto Y esperaría a que no me note Eso es de subnormal perdido Porque el pavo Si tiene hambre Te va a meter un bocado Cuatro Le dispararía Pero aquí es cuando me vienen Con las típicas cosas de No, es que la piel del oso Es de metal Tío, no atraviesa Uno Correría por mi vida Y gritaría pidiendo ayuda Por supuesto Gritar no gritaría Bro, le metería un tiro Venga, vamos a decir Me haría el muerto ¿Ya has elegido la correcta? Sí Bueno, se acabó el tiempo Veamos cómo lo hiciste Definitivamente no podrías correr Suficientemente rápido Incluso si eres un velocista profesional Dispararle tampoco es una opción Solo es un último recurso Y es mejor que planees Tener un arma poderosa Y un buen tino De lo contrario Harás que el animal se vuelva aún más Vamos chavales Quedan dos Lo siento amantes de los osos Pero hablar con este animal Y tratar de ser amistoso con él No resolverán Magic Entonces Si decidiste hacerte el muerto Felicidades Tú eres el que probablemente Se mantendrá con vida Solo recuerda acurrucarte Y poner tus manos detrás de la cabeza Claro Las manos detrás de la cabeza O sea Tienes que estar así Y cuando venga el oso Decirle Bro estoy de Por favor No me molestes Y te dirá el oso Unas birritas Es que de verdad En fin chicos Vamos a dejar este vídeo por aquí Creo que ha estado bastante guay Bueno en fin Man por lo menos me lo he pasado bien Porque me ha parecido lamentable Así verdad que había algunos Que me ha costado Y que no tenía ni idea Y ya sabéis chavales Si queréis participar en el sorteo De mis airpods Bueno a ver Es lógico que no voy a dar mis airpods Compro unos Vale O sea Compro unos en amazon Y pongo la dirección del ganador Like suscribiros Y los sorteo No es coña O sea me parece guapo Ya sabéis Apoyad mucho este vídeo Y tendréis lo antes posible La segunda parte En la que continúo Con asertijos Que debes resolver Para mantenerte con vida ¡Suscríbete al canal!